Os decía que ha habido bastantes meteduras de barra esta semana, la más polémica, la del último mes, fue la de Guillermo Zapata. El que iba a ser concejal de cultura de Manuela Carmena en Madrid, reprodujo varios chistes sobre el holocausto y las víctimas del terrorismo. Otro ejemplo, se lo contábamos ayer, es el de Marisol Moreno, concejala de Alicante por Guañar Alacant, que escribió que lanzaría una bomba, literalmente, sobre la plaza de toros de Pamplona. No están muy acertados los políticos últimamente, pero ¿por qué estas meteduras de pata? ¿No saben la importancia de lo que escriben? ¿No tienen asesores que les aconsejen? Le hemos hecho estas mismas preguntas a una experta en redes sociales y esto es lo que nos ha contestado. Para los políticos las redes son muy importantes, pero no le dan la importancia que deberían darle. Creen que con estar es suficiente. Lamentablemente son analfabetos digitales. Lo primero que tiene que hacer un político es escuchar. Las redes están creadas para interactuar. Por lo tanto, lo primero que hace es qué es lo que se está diciendo para poder dar respuesta. La segunda cuestión que debería hacer un político es generar una estrategia de contenidos digitales que converja con los medios tradicionales, como la radio, la televisión, la prensa. Lo tercero que tendría que hacer sería analizar qué es eso que sí ha dicho y qué es eso que él ha publicado y qué impacto ha tenido. Es decir, escuchar, crear una estrategia y analizar. Esta misma experta, Maranta Martín, les explica qué es lo que no deben hacer. Políticos, tomen nota. Un político no debe crear campañas deshonestas. No debe pensar cuando está en Twitter que está en la barra de un bar. Con los amigos, con los colegas, se habla de una manera. Si yo soy una persona que falta el respeto en mi vida cotidiana, seguramente también lo haré en Internet. Ellos escriben lo que les parece, cuando les parece. Porque como no me ven, si me preguntan si es buena estrategia, una vez que he publicado algo, borrarlo rápidamente, te diré que la mejor estrategia es no publicar eso. Lo que no es sensato es tener a alguien en una presidencia de gobierno escribiendo permanentemente en el tuit. Y luego otra cosa, esto de, ¿y hay que actualizarlo cada 15 segundos? Los políticos españoles usan mal las redes sociales. Yo diría, los políticos españoles desconocen el uso de la red.